Falso, que el presidente López Obrador se encuentre mal de salud. Luego del grito de independencia del pasado 15 de septiembre por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, usuarios especularon en redes sociales sobre el estado de salud del presidente con el argumento de que estuvo a punto de desmayarse. Todo eso surgió de la publicación de un video captado durante la ceremonia en la que se aprecia a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, acercándose al mandatario y comentándole algo. Yo creo que la oposición es ya experta, entre otras muchas cosas, en leer los labios. Y le atribuyeron que le dijo que se sentía bien y entonces especuló un supuesto malestar. Sin embargo, el 19 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió esas versiones mencionando que se encuentra bien y de buenas. Aseguro que se trata más bien de una campaña de difamación y, por lo tanto, de la difusión de noticias falsas. Hasta dijeron que la prueba era que no movió un brazo, de veras. Aquí mostramos la foto donde se ve que alza los dos brazos, como lo vimos todos en la transmisión del grito. Pero todo en aras de difamar al presidente de la República. ¡Gracias!